Y canta Jaime Morey. Y de poronto en el cielo apareciste tú. Miraba el frío del agua donde se aman los peces. Y de poronto en el lago apareciste tú. De poronto tú. Con tus palabras me conquistas, me emocionas. De poronto tú. Tú ya te quedas para siempre junto a mí. De poronto tú. Irá en el olvido, en la niebla, en la lluvia, en la caricia. De poronto tú. De poronto yo he comprendido que tú eres para mí. La 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 la. La 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 la. La-da-la-la-da La-da-la-la la-da La-da-la-la-da La-da-la-la-la La-da-la-la-la-la La-da-la-la-la MARY İstanbul De pronto tú irás en el olvido, en la niebla, en la lluvia, en la caricia. De pronto tú, de pronto yo he comprendido que tú eres para mí. La 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 la...